Él te ve desde una vida que no es su verdad Alma perdida quiere humillar al hombre que busca su identidad Y lo sumerge en un prejuicio Tú te pierdes en la inmensidad, en tus intentos locos por despertar De esta triste cara que por no crear se abre paso ante lo absurdo De este encierro que puede cambiarte, hacer esclavos y perderte Hoy saliste de tus manos, hablaste en silencio a tu soledad Saben las hojas secas, el silencio mata si no caminas Salta la gente gritando que ve, desde una pantalla en un cuarto de hotel Y tal mundo todo lo que es, lo que consigue imitando felicidad copiada De alguna imagen rota, arreglada, pulida y cambiada Seres expuestos que se convierten en muñecos Que creen en la realidad que les ofrece el dinero Te miran de pies a cabeza, me das, te doy una por otra Y al llegar a su casa, se enteran que el cuerpo no es sino su forma No los sostiene, no los levanta, les teme, les da una patada Que irónico, anda, calibra tu mirada y ve el otro cristal con que se mira Porque a tu mentira ya no la aguanta Porque a tus mentiras ya no las aguanta tu pobre espalda Esa que muestras cuando en realidad deberías dar la cara Si debería dar la cara, anda, calibra tu mirada Y ve, y ve el otro cristal con que se mira Porque a tu mentira ya no la aguanta Él te ve desde una vida que no es su verdad Tú pierdes la inmensidad, sí, sí, sí Sigue el éjete gritando que ven desde una pantalla En un cuarto de hotel, sí, en un cuarto de hotel Él le grita al mundo todo lo que es Lo que consigue imitando felicidad copiada Anda, calibra tu mirada y ve el otro cristal con que se mira Porque a tu mentira ya no la aguanta Ya no la aguanta tu pobre espalda Mira que se ve, mira que se ve, mira que se ve